importante para estas fechas de Nochebuena, Navidad y es acerca de las conexiones personales y genuinas. Buenos días, ¿cómo estás Germán? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, tema que nos trae que de verdad tenemos que hacerte caso, así que escucha bien en casa. Pues sí, es que ocurre con mucha frecuencia que por estos días nos estamos consiguiendo con un montón de gente, ¿verdad? Y vamos por todos lados diciendo, no, feliz Navidad, feliz Navidad, no, feliz Navidad. Pero hay personas con las que seguramente tú y tú y yo queremos que nos recuerden o queremos hacerlo memorable. O hay personas a las que realmente, si lo pensamos bien, estamos agradecidos. Entonces, qué buena oportunidad para detenernos y, por ejemplo, pienso en hacer una lista, es mi recomendación, de 5, 7 o 10 personas si eres alguien muy sociable. Claro, puede ser. Con quien tuviste mucha relación este año y tomarte unos minutos para llamarle o mandarle una nota de voz y decirle, oye, quiero decirte feliz Navidad y además agradecerte por la oportunidad que me diste este año de trabajar contigo. O porque este año la hemos pasado genial o el tiempo que vivimos en las vacaciones de verano o haber estudiado contigo. Es ir un paso más allá y darle a esa persona, porque esto se trata de dar, la Navidad se trata de dar. Claro, y no solo tiene que ser un regalo, las palabras son poderosas. Así es. Y sabes que como personas apreciamos mucho cuando alguien se detiene para decirnos algo que viene realmente de adentro. Entonces, pues la Feliz Navidad, así rapidito, probablemente lo olvidamos, pero no ese detalle. Otra cosa que puede funcionar es, si estás en un ambiente de trabajo, a tu jefe o a tus clientes más importantes, decirle, porque no funciona para todos, es como planearlo. Detenerte y decirle a tu jefe o a tus clientes, oye, mira, este año nos fue bien o este año fue desafiante, pasemos por momentos complicados, pero quiero darte las gracias por haber estado a mi lado y haberme ayudado a superarlo o por haber confiado en nosotros este año. Pero también mandamos muchas tarjetitas y cosas, pero es detenerlo y hacerlo personal. Claro, y aquí está lo genuino de todo eso, de este proceso y darnos el tiempo. Aún estamos a buena fecha de poder hacer esta lista que bien nos comentas, Germán, 5 o 10 personas y hacer que sea algo diferente, algo que recuerde y creo que va a ser mutuo, no únicamente en el mensaje de la hora, sino en el siguiente año, en las siguientes fechas. Entonces, me encanta esta conexión que se puede crear con un solo mensaje, con detenerte, con tomarte el tiempo de sacar esas palabras que tienes en tu corazón. Definitivamente. Y sabes que somos más proclives a recordar cómo nos hicieron sentir que lo que nos dijeron. Podemos haber tenido un buen momento con alguien, fuimos a cenar o fuimos de fiesta, pero cuando con alguien la pasamos bien o nos dijo algo que nos llenó, quizá no tenemos una memoria tan buena como Fer contando los detalles del robo de hace 7 años. De hace 7 años, exactamente. Pero sí recuerdo, oye, qué bien la pasé con ella o qué bien la pasé con él o me dijo palabras muy sinceras y creo que hoy día que hay tanto rush, vamos tan deprisa y probablemente lo material tiene tanto peso, nos gusta más que nos digan algo que sepamos e identifiquemos que viene del corazón. Exactamente y es algo genuino, es algo que recuerdas y algo muy importante es que las emociones son algo que se quedan en el corazón. A veces las palabras no las recordamos tal cual, pero sí, como tú bien lo mencionas, el cómo me sentí, el sentirte querido, el sentirte amado, el apreciado, exacto. Entonces creo que será una meta antes del 2024 el poder recordar esas conexiones, recordar esas conversaciones y platicar con ese círculo cercano que tengamos y que queremos para este 2024. Y también nos acerca a las personas, a invertir tiempo en personas que finalmente lo que nos queda es lo que nos importa, las relaciones más que las cosas. Sí, lo que hablábamos, lo material se va, lo más importante es la calidad de tiempo que tengamos con ellas. Y bueno Germán, tus redes sociales para que te sigan y por supuesto para que conozcan más consejos tan bonitos que nos traen. Así es, mis redes sociales es arroba Germán Abreu en Instagram y en LinkedIn y te deseo a ti y a todo el equipo de Hoy Saltillo y a ustedes en casa que tengan una feliz Navidad y que lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias y también feliz Navidad a todos los que nos están viendo, ya lo sabe, siga estas reglas. Y bueno, después de este gran consejo, vamos del otro lado del estudio porque tenemos información importante.